¡Suscríbete al canal! 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 cógelo, cógelo eh, bueno devóralo, devóralo, devóralo no puedo mierda, no puedo devorarlo para recuperarme estamos bastante jodidos los putos no os cogo para nada coja, ven para acá viola ehh, sea plástico enhorabuena ah, encima aperta ah, vale ni idea es lo que hace asadlo como les quito la cabeza que no pasa nada ven para acá ven a ver ah ah eh una TC14 ah ven para acá dame una cara los casquitos dan ah ah vale ah presenta signos de manifiesto deterioro lo que descubramos aquí me vendrá muy bien para mi carrera no me siento seguro en el laboratorio con las criaturas que tienen ahí madre mía madre mía, como para caerse por aquí para que será vamos a tener que investigar esto a fondo no me lo es vamos a tener que mirar o no vamos a tener que mirar vamos a tener que mirar esta ya vamos a tener que mirar vamos a tener que mirar y... para dentro Tocas de presión, vale, son tocas de antes, vale, listo, oh, desbloqueó huecos, vale, 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 bien, yo no salgo ahí fuera, ¿tú crees que pueden entrar aquí? si tenemos esas puertas cerradas estaremos a salvo, todos humanos, hola, aquí está la fuente de alimentación, venga, y toda la mierda, 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 aquí está, un paquete, déjelo, tope, oh, oh, bueno, no jodas, por el acorde, me hace un predator, dos predators, eso es mal señal para mí, fuck this shit, afiérdate y vengan los predators, no me jodas, 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 shit, pero, la mierda, tontos cojones, todo o nada, vale, vale, tengo, tengo pollo, por ahí yo, ven aquí, vamos, ah, oh, mierda, ven aquí, ahora sí, oh, vamos, vuelve aquí, uno fuera, al otro, no, ahí está el otro, ah, 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 no, 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 recupera, recupera, recupera oh, mierda no, 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 no pues me mato vamos a intentarlo yolo son dos predatos si que me ha tardado una bueno, los dos por la de antes ah, ah no no ah oh valgo es verdad no tengo sigilo oh estos trucos no nos valen a ellos mierda, mierda, mierda mierda, mierda, mierda mierda, mierda tom tom toma, toma toma ah aguanta aguanta, aguanta aguanta fue a uno, bien perfecto no sé dónde está, ahí perfecto vamos a morir, esto es sin morir vamos agarra toma, abajo muerto vamos no me jodas otro más me jodas me jodas tengo que infectarlo ah tengo que infectarlo de la distancia de la distancia ven aquí no pobre 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 no 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 yo soy la presa fuck this shit están cazando lolololo espera 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 ahí lo tenemos vamos vamos se ha matido aquí estamos pum 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 esta vez esta vez infectar no 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 oh en la boquita oh en el pechito a tu puta casa no no sin US ¡Jo! ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño? ¡Bueno, reina! ¡OBJETIVO! Objetivos en avanzo detectables... ¡No, no lo mates! ¡Somos viejos amigos! ¡Viene el hora de irse! ¡Prepara al espécimen para el transporte espacial! Bueno, vaya destrozo que hemos hecho. Y ahí estamos, evolucionando. Bueno. 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 Y bueno chicos, hemos acabado ya la historia de Alien, de los Xenomorphos. Así que continuaremos en el próximo capítulo. Así que ya sabéis, como siempre, dadle like, suscribíos si os ha gustado y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!